Bueno, y hace unos días surgió una versión por parte de la viuda de Emilio Dizzi, Elvira, diciendo que, perdón, Ileana Calabro había tenido un romance, había sido amante de Emilio. Sí, que más que una versión, ella lo da como por sentado, dice que Emilio antes de fallecer se lo confiesa, que obviamente como Emilio no está, tampoco, digamos, uno puede corroborar o no, pero a raíz de este cuento sobre la infidelidad, que de hecho, Ileana está muy enojada. Reconoció saber de esta supuesta relación. Y dijo además que no fue una canita al aire, que fue algo que duró, que se extendió en el tiempo, que no fue una noche, etc. Obviamente Ileana lo niega rotundamente, incluso le va a iniciar acciones legales. Y tenemos una nota de Marina también que está indignada, indignada. Pero a raíz de esto, se empezó a hablar, como empezaron a salir, digamos, los hijos a hablar, salió la hija de Elvira, se empezó a hablar un poco qué pasó con la herencia, se habló de que la había dejado Doris del Valle sin nada. Se destapó una olla que tiene que ver con la herencia de Emilio Dizzi, que terminó en un escándalo. Sí, por eso la tenemos a Ana, para que nos aclare un poquito. Primero, Ana, no te voy a cerrar de nuevo, porque ya te teníamos, pero te quiero preguntar, ¿hay alguna forma de que Ileana pueda hacer una demanda a la viuda de Emilio? O sea, ¿qué demanda le puedo hacer si para ella eso existió? Ustedes me preguntan si Ileana podría sentirse agraviada por haberse dicho cosas que no fueron. Por supuesto, cualquier persona que se siente perjudicada. Fue un rumor, fue la viuda que lo da por sentado, incluso dice que tiene pruebas. Pero me parece que Ileana va a ir contra los que dijeron en la noticia en América. Sí, bueno, pero la noticia la dijeron por alguien que, no es que la inventaron. Importa, importa. Por eso la disuntiva, por eso la pregunta, digo, porque no es un invento. Una cosa es cuando vos haces una injuria, y otra cosa es cuando deberán algo que vos no querías que se debele. Para eso es una injuria. Por eso, ¿en dónde se para, Ileana, como para hacer un juicio? De todas maneras, bueno, desconozco si Ileana va a iniciar o no acciones legales. Si eventualmente ella siente que la visibilización de algo que ella no quería que se supiera, o eventualmente que es mentira, ella considera que le ocasiona un perjuicio, tiene todo el derecho del mundo de iniciar acciones judiciales por, precisamente, recuperar su imagen o su honor si siente que de esta manera fue vapuleado. Ahora, la pregunta... Así que puede iniciar todas las acciones judiciales que quiera. Es más allá, Ana, de que esto sea o no sea cierto, ¿no? En realidad, porque Ileana lo niega, pero supongamos que esto fuera cierto, ¿no? Y que Elvira decidió, ahora que no estaba Emilio, igual no sabemos por qué motivo contar esto que ella además había perdonado, pero bueno. Ileana, aunque fuera cierto, ¿la puede demandar igual? Porque tiene que ver con su vida privada y ella no tenía ganas de que se sepa. Por supuesto. Ella puede perfectamente demandar si es que su honor, su imagen, su nombre, están de alguna manera en el centro de un escenario que tenía que estar preservado o destinado a no exponerse. Así que desde ese lugar, Ileana puede iniciar cualquier... Pero te pregunto, ¿la viuda, Elvira, no tiene derecho de si realmente pasó contarlo o no tiene ese derecho? No, no tiene ese derecho de contarlo porque está afectando el honor de Ileana Calabró. Y pero si a ella le afectó, digamos, anímica, emocionalmente... Pero si no lo sabía nadie, chicos. Pero Luvira, Luvira, ¿qué necesidad de exponerlo ahora si es que en definitiva lo supo, lo perdonó y entonces cuál es el objetivo de hacer público algo que de haber existido no estaba destinado a trascender? Quizás como una manera de sacarse un peso de encima, una mochila. Poder ensuciar a la persona que le hizo hoy. Me parece que es a lo mejor ensuciarla. Es la devolución. Porque además de la vida privada, ella está eligiendo contar que a ella su marido le fue infiel, pero Ileana no eligió, digamos. No eligió. Ella elige exponerse, pero vos no podés exponer a los demás. Emidio tampoco eligió. Emidio tampoco. Y lamentablemente no va a poder elegir tampoco, que es lo más grave. Sí, Ana. No, y tampoco va a poder estar presente para decir si fue verdad o fue mentira. Claro, claro. No sé con qué pruebas cuenta la señora para salir a decirlo. Por supuesto yo no soy quien para desmentir si las pruebas que tiene son liderazgo o no, o si eventualmente el hecho aconteció o no. Es simplemente... ¿Cambian algo que haya sido verdad o mentira? ¿Que ella inicie acciones legales? Es decir, ¿tiene algo que ver? Mira, si fue verdad, tampoco tenía por qué exponerlo. Así que en definitiva, si Ileana Calabro considera que su intimidad está siendo violada por un tercero, la inoportunidad de hacer esta denuncia, simplemente tiene por objeto dañar una imagen, ensuciarla o vaya a saber cuál... Sí, pero es el colmo. Te comiste unos supuestos cuernos y encima te tenés que comer un juicio. Y sí. Pero fue hace muchos años, Barbie, y Emilio estaba vivo, lo hubiera hablado con Emilio. Pero se resuelve con Emilio en vida esto, no se resuelve ahora. Vos lo tendrías que haber resuelto con Emilio en vida. Disculpame, ella estaba... Pero además otra cosa, a partir de la incorporación de, o sea, de la entrada en vigencia al nuevo código, los cuernos jurídicamente no tienen valor. Quiere decir que si ella hubiera querido divorciarse de Emilio Dicci en vida, obviamente no hubiera podido argumentar absolutamente nada de lo que ahora está poniendo en la mesa para que se juzgue a una persona que no forma parte de esa, o sea, de esa intención de develar una intimidad que pudo o no haber existido, vuelvo a repetirlo. Además no sabemos si estaba casada. No, no estaban casados. No estaban casados. Más que... Lo que contó el hijo es que casi en el lecho de muerte de Emilio Dicci, la mujer, la que fue pareja de Emilio Dicci, Elvira, durante 28 años, le quiso imponer a través de los hijos, porque Emilio ya no respondía, casarse en la misma clínica. Entonces había un cura aparentemente en esa situación y los hijos se resistieron y ahí se generó todo un conflicto, o sea, que ni siquiera estaban casados y ella se quiso casar. Bueno, pero igual, chicos, pero si vos vivís con una persona y tenés hijos y el concubinato ya fue hace más de años, de años, llevaban más de 20 años juntos, sos su compañera. Sí, pero creo que los derechos, corregime, pero nos pasó también cuando fue lo de Carmen Baguini y Santiago Aguero, cuando estaban casados no tenían los mismos derechos o cambió eso en el Código Civil. No, pero estamos, claro, cuando fue lo de Carmen con Federico, que en ese momento yo era abogada de Carmen, la diferencia es que en ese, perdón. Sí, sí, no importa. No, no, yo era abogada de Carmen. Sí, sí, no, con Santiago, no importa, no importa, dale, sí, se entendió. No, no, perdón, perdón. Lo que quiero significar es que en ese momento el Código Civil no tenía ninguna previsión respecto a los derechos del concubino o persona conviviente. A partir del 2015, con la modificación del Código, la mujer conviviente tiene derecho a lo que se llama la compensación económica, que ese derecho obviamente lo podía ejercer la mujer, en este caso Elvira, respecto al tiempo de duración de la relación que tuvo con Emilio Dizzi. Igual ella dijo que supuestamente él se lo contó y ella lo perdonó. Sí, de paso se lo contó hace como 5 o 6 años, no se lo contó. Hace mucho tiempo. Un mes antes de morir. No mezclemos las cosas, no mezclemos las cosas. Una cosa es el derecho de, porque ustedes me preguntaron si tenía algún valor que se casara en el hecho de muerte, o si eventualmente hubiera tenido algún derecho. El derecho a la ganancialidad nace con el casamiento. Si se hubiera casado, si se hubiera casado, al momento de la herencia hubiera sido, no tenían gananciales, por lo tanto había bienes propios de Emilio Dizzi, ella hubiera heredado como un hijo más. Claro. En cambio ahora ella no tiene ningún derecho hereditario, ningún derecho sucesorio. Por eso los hijos a lo mejor no querían que se casen, ¿no? Porque si él en 20 años no se casó. A mí no me parece mal que si ella compartió 28 años, quiera tener la herencia que le corresponde. Para nada, ¿cómo no va a parecer mal? No me parece mal, pero el hijo estaba muy en contra de él. Igual Emilio tendría que haberse casado con ella. Pero perdón. Está bien, pero no se casaron por H o por B. Pero perdón, ¿podría, o sea, Emilio Dizzi en su, o sea, cuando estaba consciente de sus actos, podía haber decidido o casarse o eventualmente dejar un testamento donde podía haber beneficiado a la mujer conviviente con un 33% de su patrimonio o con un 20 o con un 10 o con un 5 o con algo que de alguna manera... No pensaba que se iba a morir, pensaba que se iba a salvar, entonces también es muy difícil ponerlo. No se quería pasar, no, no previno la situación. Ana, nos quedamos lamentablemente sin tiempo, muchas gracias por este móvil, te mandamos un beso enorme y gracias a Alejandro también. No, por favor. Hale beso también. No, gracias a ustedes. Gracias, Ana, gracias. Chau, Ale, gracias, gracias, gracias.